¡Bienvenidos de nuevo a Enxrouders! ¡Bienvenidos de nuevo a Enxrouders! Podríamos ir hasta... Sí, tiene pinta Ok Mismo camino de antes Eso está allí delante Ah, en aquel pueblillo de al lado Esto me parece a algunos otros pueblos que hemos visto, ¿eh? Villa Oeste He pillado el sigiloso al final, ¿no? ¿Verdad? Bombitas Batalla con doble salto es tan clave, la verdad ¡No! ¡Ya lo tengo! ¡Mierda! ¡Me he emocionado! Pero es 3% de nuevo ¡Eh! Lore La espada mola, la verdad Sí Esta espada Mete bien Leer Diario de Martha, hoja 2, de Martha Ahora, con lo otro podríamos romper más fácilmente paredes y eso, pero bueno Libros antiguos No hay mucha cosa Estos hacen pupa, ¿eh? Voy a pillar este checkpoint Debería pillar más berries Buena que te den metal, ¿sabes? Mientras vas matándoles Con final chimenea Un par de bombitas Vale No hay ningún cofre aquí Qué raro Vale Otra casa por allí Pocos cofres, no en general por la zona Lo de la cazadora, ¿dónde está exactamente? Ah, está aquí arriba Vale Ok Nada, ni ratas ni nada Ah, un cofre, coño Para que los grises te dan Bueno Mira, esto, ¿veis? Esto es solamente lo que tenga que aprender a hacer Ah, es fibra de planta, vale Pensaba que me daría semillas de algo Ok Y el pueblo estaría allá Pues no había mucha cosa en este pueblo, la verdad Hostias No llegó a ese Las he matado para nada Hostias Pero como me da eso estoy volando, tío Sin ningún sentido Lo que te curas de rápido es una locura, ¿eh? Con los dos anillos de salud Buah Joder No veo una mierda, veo Puedo dormir en la tienda, es verdad It's true ¿Aquí no había cama? O sea, voy a dormir Vale, tengo que llegar allí arriba La pregunta es... ¿Por dónde? Por aquí ¿Qué coño es eso? Hostias Madre Tiene en mente de hacer daño eso, ¿eh? O sea, que es un bioma nuevo, cheto ¿o qué? Desde luego tiene otra pinta ¿Es la madera diferente? Madera dura Vamos a pillar un poco Que igual es importante para algo Fresas ¿Qué coño? ¡Me ha puesto una mora en la cabeza! ¡No! Se verá un montón, ¿eh? Una berry en la cabeza Fresas ¿Esto qué es? ¿Esto es algo? Linaza Amigo ¿Es arcilla? ¡Jobre! ¡Hostia! ¿Dónde coño pilló arcilla, tío? Arcilla no ha pillado todavía Algo que me dice que me hace falta una pala Pero tampoco he visto dónde hacer una pala La hoguera nivel 1 descanso Esto no me sirve para hacer TP, supongo Tengo que hacer otro altar Y... Tengo infinitos para hacer de estos Puedo hacer los que yo quiera ¡Dos máximo! Depende del nivel de mi altar Creación Altar de la llama O sea, lo quiero solo para TP O sea, que... Podría moverlo, ¿no? Extinguir Supongo que esto es romperlo ¿Eh? ¿Esto qué es? Esto es diferente ¡Arcilla! Esto es arcilla ¿What? Ladrillo cocido en horno de cerámica Hostia, esta zona es muy importante Este nuevo bioma, ¿eh? ¡Dios! Esto va a desbloquear mucha cosa nueva Me da Me gusta haber hecho este desvío Porque es que nos ha venido de cojones En verdad Pillar todo esto A ver, cuando tengo el TP No pillaré mucho más Y ya vendré a explorar Vamos a ir donde la cazadora Campamento, abandono la cazadora Ahora, robo la miel Vale, le veo lo que quería No está aquí, ¿no? Abandonar la podredumbre Vale De todos modos Creo que había muy cerca aquí, ¿no? Ah, mira Espera, ¿what? Ahora yo no puedo ver el mapa A ver, un segundo ¿Dónde coño estoy yo? Hostia, estoy aquí abajo O sea, donde el mortero alquimista No puedo hacerles un parre a esto Tío, se espera atacar A que ataque yo, ¿eh? El mamonazo Otra casa ahí A ver, voy a ir allí Si no, es que me distraigo, tío Lo que pasa es que aquí arriba ¿Por dónde? Esto baja mucho, ¿eh? Algo me dice que va a estar arriba, ¿no? Además, ¿o no? No, quizá no Hostia, esas setas gigantes Es líquido del velo también Mochila llena Rúsula celeste Cardo solitario Hostias Con la debida que quitan Hijo de puta, tú No me he podido mover por la puta animación Hostia, daño 34 esto Nivel 9 Me ha adorado mucho la espada legendaria Ah, que es nivel 12 mi espada Vale Esto está sin mejorar Mi loot está allí Ahí va La espada va bien, ¿eh? La verdad El de robo de vida igual Pasa que un 3% me parece a poco, la verdad Tiene mucho aguante de poise este cabrón Tiene mucho aguante de poise este cabrón Joder, tú No sé si jugármela, la verdad Lo que tanquea el cabrón, tú Joder ¿Qué me da? Pues una mierda me da Lo he pillado todo Tiene pinta ¿Esto es metal? ¿Esto es metal? Vale Vale Flechas de cobre Voy a tirar esto, supongo Lo que pasa es que estoy lleno Bastante, bastante Tampoco uso mucho las flechas Pero vaya Y ahí eso Ah, vale Me quedan dos minutos Menos No sé si habrá aquí algo más Es posible Es que el punto de medio es muy poco Por aquí salimos, creo Vamos a pillar aire y vamos a entrar Voy a tomarme un 6 Impresionante La planta del averno Mira, otro cofre Hostia, este arco parece tocho Lo iba Esto es como envuelta o no envuelta Es un mix Ah, ya estaba aquí la puerta Mal rollo de sitio Este mazmorras y todo El mortero del alquimista Ah, era aquí el mortero del alquimista Alquimista Esto hay que poderlo abrir De alguna manera No creo que pueda perforar el muro No No tiene pinta En alguna forma de abrirlo Como una bomba Como una bomba Envuelta Tela rasgada Tiene pinta de casa de alquimista Esto, desde luego Ya ves Nunca es suficiente Tengo el alma rota Pajarechos Tiene una forma de abrir eso No ha sido buena idea No ha sido buena idea Nivel 13 Nivel 13 Que guapo Protegerá menos que el mío Pero me mola bastante más Es mejor Madre Mira esto Increíble Flechas de veneno de cobre Flecha venenosa de cobre Tengo que tirar cosas Voy a tirar A ver, una luciérnaga Fuera Miel Voy a tirar miel Ah, mira, ramitas Fuera Y puedo tirar ¿Esto qué es? Pergamino de acción de la llama Un consumible Más daño físico O sea, más daño mágico Tiro 3 de piel 6 de resina 17 flechas de madera Supongo Ala Mortero conseguido Qué gritos hay por la zona Aquí Mortero del alquimista Vale Claro, aquí tenemos un montón de cosas Pero esto es de la misión de la cazadora Yo creo, ¿no? Naturaleza salvaje Nota al compañero Marchito Entra de la cueva Es muy al norte eso, ¿eh? Hostia, mira el mapa Es que mira el mapa Hasta dónde llega, tú Mortero devuelto Lo he traído No te he dado problemas, ¿verdad? No Vale, ahora puede hacer Haz de luz Oh 5 minutos de duración de luz Oh O sea, eso puede estar muy bien, ¿eh? No solo otorga poder a los caídos Sino a quien beba este frasco Aumenta en mente el vigor Pociones de maná Conjunto de sanador Sombrero de mago Ah, es decorativo el libro, tú Y el mortero Esto habrá que hacerlo No tengo arena Hostia, arena no tengo Es verdad ¿Cómo coño hago arena? Y azufre Bueno, azufre, tú Nitrato, olvídate Tengo la antorcha También sirve para la antorcha Sí, también Qué OP, ¿no? Hostia, sí que tengo un... ¡Holo! ¿Esto lo he hecho antes con la bomba? ¿Esto lo he hecho con la bomba antes? Madre Una buena hostia, ¿eh? Le hemos dado la base Ojo, no puedo tener tanta cosa nueva ¿Qué cojones? Madera Oh, el arco este, por cierto Nivel 11 Potencia 19 Equipar Esto, reciclar 28 Ah, el mortero lo puedo colocar ya Vale, no hace falta que lo craftee Coño Ah, amigo Ah, que solo... ¿O no? Ah, vaya, había que ponerlo para que pueda hacer... Ah, mira Polvo de insecto con partes de criatura Ahí está Y con la luciérnaga hacemos el polvo brillante Vale Habremos que hacer... Tendremos que hacer todo cofres mágicos Es decir, un porción Porque este es que si no... Al final todo hace falta ponerlo en un sitio u otro Arcilla la guardamos Cobre Y aquí guardaremos el andamios martillo Aquí guardaré el pergamino y la cosa esta Y el casco Y esto ya está lleno Aquí hay que reciclar cositas Esto, ¿para qué lo quiero? Para nada Esto, tampoco Esto... Uy, mierda Reciclar, tampoco Esta, tampoco Tengo ya una mejor Esto que también fuera, ¿no? Lo que tengo ahora He vuelto a pillar bastante pasta Creo que podría mejorar el arco Llega un punto que no necesito hacerlo Porque al final, claro, estoy pidiendo tanto... Armas, digamos Ah, a mí también quiero hablar Una sierra de mesa Ah, para hacer tablones En fuerte espina ¿No he estado yo ya ahí? Hogueras ¡Oh! Loco, qué nivel Chimenea de barro Más tres de comodidad ¡Oh! ¡Dios! Tremenda sí Guapo, mira lo que pida, tío Tablones de madera Lingote de cobre La que se está Tremendo porro, eh Platos Mira, bien que platos Con dibujo y todo Almacenamiento Espera ¡Cofre mágico mediano! Con pringue ¿Cómo hago pringue? Con el horno de cerámica Espera Sí Horno de cerámica Esto lo pondré Hay que ir a reparar la base La buena, la hostia A ver Dame el martillo Dame el martillo Dame piedra Claro, pero ¿cómo reparo? No puedo reparar como tal ¿No? Eliminar Terminar Tengo que hacerlo de cero Ah, vale Entiendo que hago así Y se repara Vale Aquí teníamos ventana No lo tengo muy claro Pero bueno Vale, el horno ¿Dónde lo pongo? Este en verdad debería estar Fuera yo creo Tocará mover A este Te pondré Aquí Al lado de la puerta Y aquí al lado tuyo Te pondré el horno Y creo que te gusta Ok Ladrillo Trozo de arcilla Y troncos de madera 1-1 1-1 Vamos a hacer unos cuantos Arcilla tenemos Vamos a hacer la mitad 12 Y pondremos Madera 12 A ver qué me da Pero hay una receta Aquí he hecho algo también Por cierto Antes Curación canalizada El alquimista Ah, esto me da Solo para hacer una receta Solo una receta nueva Me da No Flecha bengala Encazadora Curación canalizada Vale Flechas especiales Flecha bengala Deja una bengala En el punto de impacto Que produce un poco de luz Ya puede estar bien esto Habría que ver Cuánta luz Pero vaya Dame uno de estos A ver qué pasa Bloque de ladrillos Uuuuh Aquí es donde debe La cosa de ponerse guapa A nivel construcción Para las paredes ¿No? Con ladrillo Y no hay piedra cutre ¿Pringue dónde coño Hago pringue, tío? De arcilla Hostia, qué guapo esto No me da nada más Qué raro, ¿no? En el mortero Mortero es un mueble Y aquí no tengo más recetas No sé dónde hago pringue La verdad Bloque de ladrillos cocidos Ah, no puedo hacer Ah, sí, vale Tengo 10 Vale, vale, sí No sé cómo Bloque de Texas Uh, qué guapo esto Debo hacer la casa guay Bonita Más que un castillo Esto no tendría pinta de castillo Si no No sé dónde hago el pringue ¿Dónde coño hago el pringue? A ver Igual creación de uno de estos Y uno de estos Pringue Amigo Y te va a polvo de insecto, tú Vale Dos de pringue Que esto era para hacer Que ya se me ha olvidado, macho Dos de pringue Dos núcleos del velo Y un cofre Y un crofre Vamos a marcar el cofre mediano No Tablón de madera Mierda Vale Desmarca, desmarca Ok Ok, 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 ok Hay que hacer cofre Eso, bueno, claro Cofre mediano Podríamos hacer Entre los pequeños ¿Qué? En verdad es una putada Porque Claro, no lo puedo desmontar Y no creo que lo pueda reciclar O sea, pierdo lo gastado en esto ¿Sabes? En verdad ya está lleno O sea que sí Me hace falta Realmente Ladrillos Lo que pasa es que es súper caro Hacer Ladrillos En verdad Me gustaría ver Cómo es una pared Vamos a dormir Y lo vemos ¿Se hace de vía? ¿Se hace de vía? Tejado de Texas también Es verdad Eso puede estar guapo Claro, dejará de ser una Te dejará de tener pinta de castillo A ver, tengo que que sea un castillo Esto me jodas Tremenda casa cuadrada ¿Sabes? Le haremos como un anexo El suelo Claro, el suelo de Silex Está guapo En verdad Está guapo Esta parte delante Me ha quedado guapa Tenemos bloques de Silex Cuatro Y Silex No sé si tengo La verdad Vale A ver Martillo Claro, el techo Ahora falta en Damio Probablemente Esto por cierto Es una hoz provisional ¿Esto es un arma? Tecla Vale Y pondré también a hacerse El resto de arrecidio Yo creo Tres Vale, vamos a hacer Un bloque A ver Ladrillos cocidos Es que hasta la ventana Tiene mejor pinta ¿Sabes? No es un puto agujero Ahora se ve raro Porque solo es una Pero todo esto hecho bien Puede estar muy guapa Aunque en verdad Aquí va una pared Claro, esto tiene otra pinta Vamos a dejar esto Por ahora Vamos a colocar Los cimientos Bloque de Texas Crear Bueno, sí Supongo que tenía que romperlo Eh, what? Ah, necesito más Y así consume, ¿no? Voy a pillar un poco De Silex, tío Me gustaría abrir Toda la parte frontal Hecha De esto El suelo, ¿sabes? De Silex, bien Madre Hacemos otro de Texas Es caro lo de ladrillo Es verdad que la arcilla Me parece muy complicado De pillar Porque había mucha Y bueno Pero Cuidado Hombre A ver Debo decir que las Texas Son en dos Puto D ¿Vale? O sea, las Texas Loco Hola No tengo nada en low Y esa juntura ahí Que Que veo el otro de la base Las ventanas Que de lejos Dará igual Supongo Pero Esto está guapo, tío La parte de fuera Sí Sí, sí, sí A ver Hay que pillar Silex Para hacer La parte No sé cómo de largo La rensa Supongo que de dos De dos Igual ya estaría Sería suficiente Esto de Silex Me gusta Porque es como Me gusta Las paredes Las haremos todas De ladrillo Y luego Texas Aunque sean en 2D Supongo que ya lo cambiarán Aquí en este lado Yo creo que haríamos Todo jardín Con plantación Habrá que ver cómo hacerlo Aquí detrás ya veríamos Pero Tenemos plan, eh Tenemos Plan Vamos a guardar esto A ver Martillo Andamios Pero los tiros hay que hacer Son caros Hay que hacer un montón, tío Tiene pinta Para hacer la Para poder hacer Toda la base Todas las paredes Y el suelo este Yo creo que lo haría Mejor de madera Mola más de madera Más acogedor Yo creo Aquí dentro El suelo de madera La verdad Creo que lo cambiaré Hacer la piedra No sé Tiene pinta-tipo